Realmente estamos todos muy contentos, muy conformes, primero por el gran apoyo que hemos tenido de nuestra Casa de Altos Estudios, de nuestra universidad, y por otro lado, por supuesto, a los disertantes que con muchísimo esfuerzo están acá presentes y con esta concurrencia de gente que va a participar en la jornada, que va a asistir a la jornada de hoy, lo que nos trae a nosotros, a nuestro pensamiento en que hay mucha gente que está ocupada y preocupada por el ambiente, y que ojalá las cosas que nosotros podamos compartir con ellos puedan llegar a ser de utilidad en sus actividades profesionales, pero también, fundamentalmente, en sus actividades personales. Ingeniera, también estará dando una ponencia, disertando, sobre los residuos en la provincia de Córdoba. ¿Cuál va a ser la propuesta en la mencionada ponencia? Esa investigación fue desarrollando distintos ejes de trabajo y entre ellos fue de poder estar analizando nuestra provincia de Córdoba y poder estar brindando algún tipo de alternativa de gestión, porque, lamentablemente, nuestra provincia no está realizando correctamente sus deberes de acuerdo a la ley provincial que existe de residuos sólidos, que ya hace 19 años que está en vigencia, y todavía estamos con enfermedades de la gente a causa de la mal disposición de residuos sólidos, estamos teniendo problemas de lugares que están siendo totalmente contaminados por la mala disposición, también la existencia de la quema, la cual está totalmente prohibida. Así que, bueno, el análisis este como final de toda la trayectoria en el trabajo de residuos sólidos urbanos fue de estar analizando qué nos pasa a nosotros los cordobeses que no podemos hacer los deberes. En los últimos días fue noticia la falta de recolección de los residuos hogareños en la ciudad de Río Cuarto, ¿por ahí la problemática de los residuos urbanos se limita al problema de la recolección? No, por favor, ahí estamos equivocándonos totalmente. Yo creo que la recolección mal planificada y con una mala logística es el peor cáncer que tiene el tratamiento de residuos sólidos, porque básicamente la recolección es la que se lleva la mayor parte del dinero. Entonces después para poder trabajar con los residuos no podemos estar disponiendo de ningún fondo. Por eso las recolecciones tienen que ser con clasificación diferenciada de residuos, los habitantes tienen que acostumbrarse a utilizar y reutilizar sus propios residuos, minimizar en lo posible en cero la recolección que estamos teniendo nosotros, disponer de contenedores los cuales la gente pueda llegar a participar en lo que es la clasificación diferenciada, porque esa clasificación diferenciada de residuos puede llegar a dar origen a un montón de desarrollos y de emprendimientos industriales que pueden dar fuentes de trabajo genuinas a muchísima gente y sobre todo en nuestra ciudad, que en nuestra ciudad es impresionante la recolección que hay, totalmente innecesaria y que se puede perfectamente bien con una estrategia y una logística de funcionamiento estar mejorando sustancialmente lo que es la problemática de residuos sólidos para Río Cuarto.